Oh, shit's about to go down ¿Qué tal lado, che? ¿El qué? ¿A alguien se le escucha desde su micrófono salir el juego? No sé, para mí que sos vos... Jajaja, es uno auriculares, que a mí nunca me pasa, así que... A mí tampoco Ah... El ajo a cuarra El ajo a cuarra, Rodríguez, el ajo a cuarra Te juro que casi por mi... El KDMK1, what? Es un F6F británico Radryl, ¿lo tenés stock? Si, está stock, boludo ¿Y por qué mierda te me alejas? Porque yo soy yo Porque tengo postcombustión Eh, je, je, je Pero igual, igual no lo estaba usando Si, vamos a trepar, dale A 15 grados, más que eso no, porque si no Si, porque se te va de punta, si no Te juro que no te voy a ramear Y te voy a hacer una superformación conmigo No es de malo, pero no es así creerte Y si me rameas La gente va a saber que sos un ramero Puto, ah, re forro el chon Ah, ¿qué tienes? Porque estoy grabando, por eso Ah, yo también estoy grabando Por eso, sos un puto, a ver Che, pará Snoopy, dale Bueno, boludo, me da Ahí nomás lo que se me da el motor Vos no te muevas Vos no te muevas, se mueves y nos chocamos Ya está, le mando el 0 grados ahí Viste, no Que bien que te da esta formación, Pati Eh, nada, tengo captura de pantalla No, falto yo Falto yo Nooo A ver, pará, pará, pará Pongo el motor a 90 porque Lo estoy dejando tirado Buena, miralo Ahí está Se escuchó el sonido y todo Viste, era Rodri, yo lo sabía De que se le escuchaba mal Nooo, mentira Para nada Baja un poquito el motor así nos alcanza Yo lo puse en 90 Ah, dale Ya está, ya está, ya te vendiste Rodri Ponelo a 10 grados, boludo Mirá como estoy papá, mirá como estoy Yo lo tengo 14 y medio Mirá esto papá Mirá esto papá Ay, no te muevas, no te muevas No te muevas Yo no me muevo, ya me quedo ahí Rata Yo no me muevo, ya me quedo ahí Seco Falta vos de Snoopy a mi derecha Mi izquierda Bueno che, comprame los módulos y llego Jeje Pongo el motor al 70% para que me alcance Yo lo tengo en PDI, boludo Que velocidad tenés? 277 ¿Costa? Pará, ¿en qué ángulo estás yendo, enero? Sí, el único con velocidad de mierda en todo el juego, no sé A cuánto grado estás subiendo? Lo tengo a 11, 10 y medio, 11 Nosotros lo tenemos en 10, 70% y vamos a 300 No, yo lo estoy en 20 grados ¿No tendrás los controles mal, boludo, vos? ¿No tendrás el flap abierto? No, no, está todo cerrado Ponelo levantado, boludo Sí, sí, ya sé Está levantado, vos tranquilo Che, ¿sabés que tengo una mala espina? No es la primera que jugó War Thunder Ah, 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 no sé No sé, no sé Tengo una mala espina No me preguntes por qué Es último estar con nosotros No, no, boludo No sé No sé Me creo que van a venir por la derecha o por abajo, boludo Me van a dispararte, ¿verdad? Yo te tengo para vengarte atrás, eh Dale, dale Hago una cobra y te saco de mi cola Hace un trincito de la muerte Hace un trincito de la muerte Dale Tupi, que vos podés, alcanzanos Dale, 280 330 tenemos 280 Yo voy a 266, boludo ¡Guarda Mati! ¡Guarda Mati! Todo calculado, my friend Uy, arrancó la perra Vamos para la derecha, vamos para la derecha Dale Ah, giro, P, siganme Sigan mi giro No, la cagorra No te caigas, Rodrigo No te caigas, Rodrigo Calla a ese perro Está re zarpado ese perro, amigo Ese perro quiere jugar War Thunder La bebé quiere jugar War Thunder Uy, Dios Yo estaba bajando, mirá, un La5 abajo Oh, ese perro Oh Están todos acá, boludo Mirá Oh, please, perro Bueno, perro, porfis Stop Perro de Snoopy, basta No grites Nos tiramos en un picado, boludo Che, Jack-3, Jack-3 Oh, boludo Mati, Mati, Mati No, 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 no No escucho nada, se me cae el avión El Jack-3, boludo Dale, dale, dale Si, si, ya sé Oh, danger, Jack-3, ya volví Cagado con el puntán Ole, Jack-3 Uh, es un Jack-3, cagado Dejalo pasar, dejalo pasar No, vamos a girar ¿Seguro? Voy por el La7 que viene de frente, boludo Ah, me van a dejar solo, boludo No, boludo Te voy a cubrir con este que está de frente Impacto Yo lo prendí fuego Vamos, Manao Matá el La7 Abre ¡Ay! Siete, siete La7 A ver No, te puedo creer que no me gira el avión, boludo No, la fijate Ahí está Atrás del La7 Tengo un problema Dale, vení hacia mi problema No, ya está, ya está No le pegué ninguna Impacto, 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 impacto Estás predeterminada, están espectaculares No, yo tengo motivos, papi Ahora, ya las voy a tener, ya las voy a tener Dejá de moverte Si, a vos, Rodríguez, el que se te escucha el fuego Mentira Mentira No hay dos problemas Yo te había avisado Ay, no le puedo pegar al hijo de cuca este Se lo estoy alcanzando, así que Yo también, boludo No me quedo Dios, pero que secador Que secador Para, para, para Voy a subir Nooo Rompi el flop A proposito Vos no entendés No, no creo que hagas así a proposito Me extraña araña Uy, que hijo de puta la mueve bien Vamos, que escaló dale que escaló Dale que escalo Cole ocurre Toma un impacto Tomale, toma Tomale Me pegaste a mí, boludo Lo maté, lo maté Viene una arriba, una arriba Morda No lo veo, no lo veo, no lo veo Atrás, 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 atrás No lo veo, no lo veo, ¿quién me cae? No me cae nadie, mentirosos Ah, no, están arriba, están arriba, boludo Están arriba, pero no me cae nadie Ahí cae un L7 Vamos a vigilantear, eh No, el L7 se va Se vuelve ahí Ah, se volvieron, se volvieron Che, ¿quién fue el hijo de puta que me disparó a mí, boludo? Uy, Rodri, se te escucha re para el orto, boludo Que sos un puto, eh Después era yo No, pero se le escucha medio cortado Da problemas el scale, yo le dije que usa más finstick Pues... Mirá, me cae el L7, mirá la maniobra que le hago Tirale un besito, también, si querés Tirale un besito A ver, vamos a tripear No, no me hizo nada El Hellcat te ha pegado, boludo O sea, le iba a pegar de un kilómetro y medio y todo Ah, tenía la bala guiada, viste No sé, mal Y que estuvieses usando aviones rusos Buenas Regué en la 28 Esa, me llevé a 3 No veo nada Bien Te cae uno de arriba Vamos, vamos, vamos A ver qué No Me rompió los controles de cola La concha de tu hermana Oh, la mierda Snoopy, me estás cubriendo la espalda vos, no Eso estoy intentando Pero boludo, aún lo tengo acá el chabón Me pego en el motor Ahí va, ahí va, va, va Dale que está tocado, dale, está tocado Me clavo en frontal Ahí al medio, eh Ah, qué manco Mmm, sos malo tirando Dale, te lo dejé servido, boludo, por favor Dale, fueguito, ahí tenés Ahí lo tenés con fueguito Bien No, 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 no Al piso, la pu... Oh, boludo, la gente que se murió ahí Me tiró un antiaérea, boludo, la puta madre Me van El impecable que le hiciste stock sigue en pie Increíble Boludo, yo pensé que te tenía mis 6 Y bueno, yo le pegué un impacto Y cuando miro para el RAR no me estaba cubriendo Qué hijo de puta que sos Y Mati Mati Último gardo Yo también Y queda Snoopy y otro más, boludo Ah, queda Snoopy De nuestro escuadrón es Snoopy Ya vengo, ya Dale El impecable guioncito stock sigue en pie No 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 Gracias por ver el video.